muy buenas a todos soy dob bienvenidos al canal estamos en un nuevo vídeo en x4 foundations esta vez os traigo un pequeño tutorial algo que es bastante sencillo de hacer pero que a mí me ha traído por el camino de la armadura principalmente porque no he visto ningún tutorial ni he visto ningún mensaje ni ninguna guía que me diga cómo hacer esto dentro del juego entonces qué es lo que quiero enseñaros lo que quiero enseñaros es hacer órdenes automatizadas para nuestras naves qué es exactamente esto bueno esto que veis aquí tan grande es la nueva nave minera que acabo de comprar y lo que queremos hacer es que de una forma automática vaya a minar y venga a vender a la estación ella solita sin no tener que darle las órdenes manuales cada vez que termina de hacer una acción es decir vamos a abrir el mapa que desde aquí lo vamos a ver todo mucho más sencillo si yo pincho en la nave o la selección o desde el menú de mis propiedades en este caso sería esta le puedo dar al botón derecho y decirle oye 20 aquí y contaminar silicio si yo pincho esta nave se va a levantar se va a venir hasta aquí va a minar y cuando se llene la capacidad de carga que tiene dentro la nave se va a quedar quietecita ahí y no va a hacer nada más después yo puedo volver a pinchar la pinchar en la estación y quiero que vaya a vender que sería esta en este caso y decirle oye comercia con la estación y véndele el silicio que has comprado que has minado pero eso en realidad pues es un coñazo y tienes que estar pendiente de que termine de hacer lo que le has mandado para volver a mandarle la nueva acción en fin se vuelve muy tedioso como lo hacemos entonces para que de una sola vez ella lo haga todo y que cada vez que miné vaya a vender y que cada vez que se vacíe vaya a mirar lo que tenemos que hacer es pinchar la nave igual que antes le damos con el botón derecho del ratón le damos a información y nos venimos en este caso yo ya estoy en ella a esta es un menú de aquí que se llama actitud aquí tenemos en este apartado de aquí abajo pone comportamiento por defecto y dice si no hay órdenes activas en cola que son estas órdenes que están aquí que son las órdenes manuales de las que hemos hablado anteriormente dice establecer como comportamiento por defecto y en este caso pone mantener posición es decir cuando termine de hacer lo que le has mandado se va a quedar ahí quietecito sin hacer nada entonces cómo lo hacemos bueno pues pinchamos aquí que esto es un menú desplegable y aquí nos van a aparecer un montón de opciones de órdenes que le podemos dar a cualquiera de las naves en este caso como se trata de una nave minera y lo que queremos es que se ponga a trabajar lo que le vamos a decir es extracción automática local pinchamos en él y entonces se nos abre otro submenú otro desplegable que nos pregunta qué mercancía queremos minar en este caso lo que queremos minar es silicio entonces le pinchamos y ya estaría puesto por defecto se abre un tercer menú que es este de aquí que lo que te dice es que le señales en qué sector quieres que se ponga a trabajar en este caso no va a ser necesario porque yo ya previamente he traído a las naves aquí veréis aquí unas marquitas es la orden que le he dado de que venga aquí y y se posee en esta estación entonces ahora lo único que tendríamos que hacer es confirmar si confirmamos aquí ya tendría la orden por defecto establecida bien ahora veréis que la nave no se está moviendo eso es porque todavía tiene una orden en cola lo que vamos a hacer es quitarle esta orden en cola si aquí le damos a cancelar ya automáticamente se ha puesto a trabajar ahora como tiene una orden establecida que es la de minar él automáticamente se pone en cola de órdenes desacoplar cuando haya desacoplado pondrá minar y se irá a minar entonces como podéis ver aquí bueno ahora no se ve porque está parada pero si yo quito este menú vais a ver que la nave se ha levantado y la nave se va a minar efectivamente aquí le vemos que se va ella solita a hacer el trabajo que le hemos ordenado esto como veis es muy sencillo de hacer pero ya os digo que yo no he encontrado en ningún sitio que te enseñe a hacer esto yo como ya sabréis si nos habéis estado siguiendo me gusta hacer las cosas por mí mismo no me gusta mirar tutoriales no me gusta mirar guías a no ser que sea algo estrictamente necesario porque me ha atascado demasiado y la otra opción sería darlo por imposible cosa que no me gusta hacer pues me gusta descubrirlo todo por mí mismo entonces para descubrir esto me tiré bastante rato dando vueltas por todos los lados porque tenía la seguridad de que en algún sitio tenía que tener esta posible opción bien aparte de traer a la nave minera me he traído también aquí otra nave en este caso una nave de combate que le vamos a dar también otra orden le vamos a dar la orden de proteger a la nave minera entonces vamos a seguir el mismo procedimiento vamos a pincharla le pinchamos con el botón derecho le damos la información y nos vamos al desplegable de actitud aquí en este caso en vez de mantener posición y en vez de ponerle a minar o lo que sería extracción automática local lo que le vamos a dar es a proteger nave que está aquí donde lo estoy señalando yo y dice protege al objetivo hasta que sea destruido o la nave reciba una nueva orden entonces pinchamos sobre ella y ahora el desplegable que nos sale en vez de preguntarnos qué material queremos minar nos va a preguntar a qué nave proteger entonces pinchamos sobre ella y como veis el puntero del ratón ha cambiado de forma ahora sale un circulito bien pues ahora lo que tenemos que hacer es pinchar la nave que queremos que proteja y con el botón derecho le decimos seleccionar una vez que esto esté hecho acordaros siempre de confirmar confirmamos y ya estaría hecho igual que en el caso de antes como yo ya le había dado una orden anterior que era aterrizar aquí y esperar a nuevas órdenes entonces quitamos la orden que tienen cola cancelamos y ya ella solita se va a ir a proteger a nuestra nave minera como veis ya os digo es muy 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 sencillo lo que no entiendo es como esto pues no te lo enseñan por ningún lado o si lo hacen está tan escondido que yo no he sido capaz de encontrarlo y bueno pues yo ya llevo unas cuantas horitas jugando la verdad así que nada esto era todo lo que quería enseñaros ahora para para que veamos como todo es correcto lo que voy a hacer es echar en la nave minera y le voy a dar a la vista de transmisión en vivo para que lo veamos a ver si se pone a trabajar o no en este caso como la nave la acabo de comprar y al comprar una nave te obligan a poner un piloto el piloto que viene es el piloto por defecto entonces es un piloto que no tiene ni una estrella es un piloto malucho y bueno pues la eficacia minando es más bien nula un consejito que os voy a dar aparte del tutorial es cuando tengáis varias naves yo lo que hago para que sean de utilidad es ponerlos a explorar sectores esto cómo se hace bueno seleccionas una nave por ejemplo esta que tengo ya haciendo este trabajo que la tenemos aquí entonces pinchas con el botón derecho y aquí le das a explorar como veis sale esta lupita y ella solita se pone a dar vueltas por todo el sector hasta descubrirlo por completo por ejemplo este de aquí ya ha sido hecho por otra de mis naves esto aparte de abrirte el mapa encontrarte todos los lugares de interés y demás lo que hace es que al piloto le va dando experiencia entonces si abrimos el menú de los pilotos que tenemos y los ordenamos por el rol en este caso pues vemos que algunos de los de los pilotos que tenemos de los capitanes que tengo asignados a naves explorando pues ya tienen un nivel un poquito aceptable en este caso lo que voy a hacer es de la nave cernícalo que es una de las naves que tengo explorando tengo un piloto mucho mejor que en la nave de minar entonces lo que voy a hacer es con el botón derecho y le voy a pedir que trabaje en otro lugar para mí y le voy a asignar como capitán de la nueva nave minera que hemos hemos comprado capitana y asignamos bien ahora esta nave dispone de un piloto pues que ya es un poquito mejor y nos va a hacer el trabajo de minar y conseguirnos dinerito pues mucho mejor no obstante ahora que la otra nave se ha quedado sin piloto si volvemos al menú de nuestras propiedades veremos que nos sale el icono que de que esta nave se ha quedado sin capitán pues nada lo único que tenemos que hacer si tenemos más tripulantes en la nave botón derecho información y aquí en tripulación le podemos dar a promocionar mejor miembro de la tripulación a piloto y entonces automáticamente el mejor miembro que tengamos dentro de esa nave te lo asigna como piloto este es un consejito para que las naves que pongáis a minar pues sean un poquito más efectivas desde el principio siempre y cuando tengáis pilotos en otras naves que no queráis que no estéis aprovechando no porque si yo por ejemplo utilizo el piloto y le he puesto como nave de como nave de guardaespaldas pues tendremos un problema si ese piloto es malo porque no nos va a poder defender a nuestro carguero una cosita ya simplemente a título informativo esto es algo que he hecho yo con mi propia experiencia que no es demasiado en este juego es por ejemplo a este carguero que a este minero que tengo aquí como las torretas que llevan la nave de minar las he puesto con armas de minar no tiene defensas entonces a esta nave le he puesto dos naves de defensa de apoyo o de guardaespaldas para que la protejan y en esta otra nave lo que he hecho ha sido ponerle las torretas que lleva en vez de para minar se las he puesto armas así que solamente le ha asignado una nave de guardaespaldas espero porque no lo sé todavía que sea suficiente y que bueno no me destrocen la nave y podamos ir consiguiendo una flota en condiciones con una constante no una constante de recibir dinero y eso nos ayude a crecer bueno pues hasta aquí este vídeo esto era lo que os quería enseñar ya veis que es muy sencillito pero si os pasa como a mí que no sabéis hacerlo y os estáis volviendo locos pues nada aquí tenéis una pequeña ayudita espero que os sirva y espero veros en nuestros próximos vídeos y ya sabéis que export foundation lo estamos jugando en directo los fines de semana viernes sábado y domingo en nuestro canal de youtube y allí os esperamos así que me despido hasta la próxima chao